Aunque el rodaje había finalizado hace ya varias semanas, Jamie Dornan y Dakota Johnson han tenido que volver a meterse en la piel de los apasionados Christian Grey y Anastasia Steele. Los actores vuelven a reunirse en Vancouver para filmar escenas adicionales de la película 50 sombras. La ciudad canadiense albergó el rodaje del film. Pudimos ver a Dornan hablando con el director de la película vistiendo su elegante traje gris. Más tarde ella, Dakota Johnson, aparecía en el rodaje con Paraguas y Rebeca Verde. A Dornan ya se le pudo ver en la ciudad el día anterior mientras paseaba con su mujer y su bebé, luciendo una gran barba que terminó afeitándose para el rodaje. 50 sombras de Grey narra la intensa relación entre un multimillonario de 27 años a quien da vida adornan y una ingenua estudiante universitaria interpretada por Johnson. La película dirigida por Sam Taylor Johnson y producida por Michael De Luca y Dana Brunetti se estrenará coincidiendo con el día de San Valentín.